Se canso bien de relaciones Ahora anda en los vacilones Olvidó de todas las emociones Los hombres no las motivan Quiere algo nuevo en su vida Que se liga, se va con las mías Ella se olvidó de vez Ya no quiere saber Se canso de esto y ahora se viene la vida Ya nadie la sorprende Borracha quiere prender De fin y de estar sola De ninguno se fía Y ahora ella está Metirada del romantismo Ya no quiere recibir los mismos Quiere que alguien que habla de lindo Y que chinga de luna domingo Ya no se deja llevar Todas esas vueltas que le hacen mal Ahora se vive la vida fenomenal Se la pasan ganando en la pan Y ahora ni más Body Music 67 Flexgang Ella no quiere a nadie Se la vio derrumbeando El party armando Se pasó desfilando Por eso Baby dale dale Si quieres estar conmigo, ven y cale Que no es que lo une, por eso se esconde Tengo el flow que tú quieres tener Ay, baby, ven y siéntate Somos dos locos queriendo ser Hacemos los ajustes, ven y sin embuste Que yo me la juego por usted Ay, tócate y tócame Estamos encendidos, yo te quiero ver Voy a ese culito, ven y exquisito Vamos quinito al motel Ay, tócate y tócame Estamos encendidos, yo te quiero ver Voy a ese culito, ven y exquisito Vamos quinito al motel Ya, ya no cree, ya no cree Ya no cree, ya no cree Ya no cree, ya no cree Ella se olvidó de vez Ya no quiere saber Se cansó de esto y ahora se viene la vida Ya nadie la sorprende Borracha quiere prender Prefiere estar sola De ninguno se fía Yeah, yeah, yeah Por la music For the one Yeah, dímelo for the music For the one For the one Por la capitán Yeah, yeah, yeah Seis siete Y tú sabes que no somos Maduro de oro, baby Ven y no se fíe